Profesor, era un partido complicado al principio y que supo muy bien responder el equipo de Tigres, ¿no? Sí, sí, realmente se nos complicó en la primera jugada, como vieron, nos meten el gol. Entonces, bueno, eso echa un poquito, pues por la borda a veces lo planeado, ¿no? Que uno quiere trabajar el partido un poco, pero de repente se encuentra con un gol en contra muy rápido. Afortunadamente el equipo reaccionó bien y en cuestión de seis o siete minutos el equipo anotó tres goles. Entonces, lamentablemente después otra distracción atrás nos costó el descuento de ellos, ¿no? Y bueno, así nos fuimos a medio tiempo. Tuvimos para anotar algún gol más, metimos el cuarto gol. Y bueno, al fin y al cabo es una buena diferencia. Lo importante era ganar y bueno, por más de un gol es importante. Ahora, pues a cerrar la faena ya sabemos que va a ser un partido más difícil que este por el clima, sobre todo. El rival obviamente va a ser igual, pero ahí el factor externo del clima afecta. Pero bueno, tenemos dos goles a favor y es importante. ¿Es un marcador suficiente, profesor? No, 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 no podría decirlo, pero es un buen marcador. Yo me voy contento y bueno, y ahora trabajar el partido allá de visitante. ¿Cómo jugarle un equipo ya de visitante allá con el calor, más de 40 grados? ¿Cómo jugar? Bueno, bien, parándose bien, sí, tratando de ser muy seguros con el pase, tratar de no perder. Es importante eso, tener mucha, una buena efectividad con el pase para tener más tiempo el balón en nuestro poder. Y tratar de salir un poquito más adelante, no echarnos más tan atrás. ¿Qué le dice toda la afición, profesor? Pues la verdad que darle las gracias. Estamos muy felices, estamos muy satisfechos con la participación de la gente. Todavía siguen aquí festejando y celebrando. Y seguir invitándolos, no, Dios quiera primero que pasemos la fase el día sábado. Y bueno, invitarlos otra vez para que nos acompañen. ¿Alguna vez se quiere agradar, profesor? No, no, rescatar siempre el equipo, no, los jugadores que los han visto semana tras semana haciendo un gran esfuerzo y dejando todo en la cancha. Sí, obvio, por supuesto que queremos algún gol más, pero es sumamente importante y no es fácil ganar en Liguilla. Entonces, bueno, se valora mucho el esfuerzo y el triunfo. Gracias.